Hola, buenos días, cordial saludo, bueno sí, es lindo para aprovechar este espacio, para poder dialogar y lo voy a hacer de una manera no como jugador, sino como persona, primero aclarar la situación que se presentó, que se dice fue bastante incómoda, pero en realidad en ese momento lo que intenté fue acomodarme la licra, en ningún momento quise mostrar mis partes íntimas, lógicamente cuando yo estoy dentro de un campo de juego, yo me preocupo por competir, me preocupo por jugar, lógicamente no me preocupo por si la cámara me va a ver, por si están pendientes a mí o cosas así por el estilo, uno cuando está dentro del campo de juego, uno lo que quiere es ganar, saber competir para a sí mismo buscar el resultado que es lo que uno quiere, que es ganar el partido, como para dejar eso un poco claro, sí me tomo este espacio para hablar por la preocupación que se generó en mi familia, en mis padres, ver la actitud de ellos, ver el rostro de preocupación que tenían por algo de que realmente no fue como se dice o como se habla, fue una foto, si yo hubiese eso, si yo hubiese... Uy, en el momento... A ver, vamos a estar en... Yo he mostrado mis partes de esta leo, les muéstrame donde se puede ver el video donde yo hago ese tipo de gestos, entonces me tomo este espacio protegiendo mi integridad y la de mi familia porque sé de dónde vengo, sé de dónde he crecido, sé las bases que me han inculcado y el entorno que me rodea familiar para estar donde estoy y para ser persona. Mi padre es docente, padre es docente en su profesión, lógicamente, y lo que nos ha inculcado él por los años que atravesó, donde enseñó, trabajó en la Santiago por más de 20 años con, mejor dicho, una disciplina extraordinaria que donde sus alumnos lo ven, lo saludan. Mi madre también que con su profesión, con su carácter y con sus valores trató de inculcarle buenas cosas a uno, mis hermanos, uno es ingeniero de sistema, especialización en gerencia de proyectos, el otro es fisioterapeuta y también tiene su especialización en cuidado crítico, estudió en la Universidad de Rosario, mi otro hermano es comerciante, mi esposa es tecnóloga en administración y finanzas. Entonces, el entorno que me rodea es bastante importante y lógicamente uno lo que quiere es que se respete su integridad. Yo no voy a hablar de la situación de que me critiquen a mí en el ámbito deportivo, pero sí, lógicamente, exijo y pido un respeto hacia mi integridad, hacia mis valores, hacia mi honestidad. Yo creo que desde que llevo jugando al fútbol y en las instituciones donde he estado, creo que en el momento que vaya y toque puertas las voy a tener abiertas, porque nunca tuve un acto de indisciplina, porque no me iba a ver mal yo, sino que iba a hacer reflejar mal a la institución donde yo estaba. Yo soy un estudiante normalista para las personas que conocen solamente a ese Jason Pérez abogador y yo quiero que conozcan en este momento a esa Jason Pérez, a la persona y el entorno que le rodea, el entorno de sus padres, de sus hermanos, que todas son personas bien preparadas y que no somos realmente cualquiera. Entonces, me preocupó también y me dio tristeza que el señor Francisco Vélez salga a tuitear que yo soy un irrespetuoso, cuando nunca he tenido la posibilidad y la oportunidad de extenderle la mano y de saludarlo. Y asimismo, hablando de que estaba mostrando que era un grosero, porque ha sido fuerte, ha sido fuerte todas las críticas que se han dado en las redes sociales. Y hablan de mí, pero no hablan de esa persona que es mala, yo no digo que es una malintencionada, es una persona mala, al tomar una imagen de eso, a tomar un capture de eso y montar esa imagen para difamarte, para afectarme en mi integridad y a la persona. Yo no voy a criticar nunca que a mí desde el ámbito deportivo, hablen lo que tengan que hablar porque yo convivo con eso, pero no que vengan a dañar y afectar la integridad de una persona con valores, que ha crecido en un entorno familiar, en un entorno de hogar bastante hermoso, de que a cualquier persona que me conozca, simplemente le van a hablar cosas bonitas, con errores como tal, pero sabiendo el ser humano que soy. Y me da tristeza más aún que nadie juzgue a la persona que hizo eso, pero si se me juzgue a mí, si piden una sanción. Y simplemente a una imagen que la toman, pero que realmente no saben el contexto. Y si realmente yo hice eso, pues que hablen con argumento. Si tienen que mostrar un video donde digan, ah, sí, estaba mostrándolo. Yo lo acepto. Jason. Pero es triste, es triste ver cómo, cómo. Sí, no, no, te escuchamos y estamos, obviamente quedamos muy sorprendidos el domingo cuando vimos la imagen y lamentablemente pues en redes sociales siempre se busca, pasa o hay gente que busca lo malo y lo convierte en tendencia y todo este tipo de cosas. Yo tengo que reconocer que me sorprendió mucho porque recorté, una charla que tuvimos hace unos meses acá contigo y la sensación es de un hombre estructurado, que le gusta la música, que le gusta el fútbol, todo esto. Yo valoro que digas, yo quiero hablar, quiero dar la cara, ya también tengo mi versión. Y me gustaría saber un poco también tus compañeros, porque estas cosas muchas veces se tornan en una burla, en ridiculizar, bueno, tantas cosas. Quisiera saber cómo lo ha tomado el entorno de Independiente Santa Fe, porque hoy el equipo estaba en una situación digamos que complicada por el tema de la clasificación y por los últimos resultados y este tipo de escándalos, sí, porque termina siendo un escándalo, no le viene bien al equipo. Sí, sí, y pasa por eso, es por querer desestabilizar. También me tomo el espacio para hablar de una situación que se presentó después del partido contra Alianza y fue una foto. Entonces, ¿qué comportamiento debo tener yo? ¿Debo de ser empático o no debo de ser empático? Porque nosotros con frustración y dolor, las muchachas se acercaron y que una foto, nosotros en principio no, no íbamos a tomar la foto. Pero luego por tener esa empatía, simplemente lo hicimos y también se generó una polémica y también se distorsionó la información. Menos mal nosotros en nuestra familia estamos rodeados y protegidos por un Dios que guarda nuestros corazones. Se nos fue ahí un momentito. Ya vamos a volver. La palabra dice que el corazón y que procuremos hacer el bien en todo momento y nuestra sociedad realmente con este tipo de cosas está afectando a la persona, no es ni siquiera al jugador. Porque una crítica como por lo que yo hago, yo la voy a aceptar y yo convivo con eso. Pero no que se dañe a la persona, porque es que no sé las demás personas que piensan acerca de nosotros. Nosotros somos personas con valores, nosotros no somos personas que hemos crecido en entornos diferentes, pero que somos personas. Más allá de la profesión que nosotros estamos y que Dios nos ha dado ese privilegio de realizar. Y este es el mundo que le estamos dejando nosotros a nuestros hijos. Esto es lo que queremos para nuestros hijos, que no se juzgue a la persona que realmente está haciendo daño y si se juzgue a una persona íntegra. Es que yo no le fallo a la sociedad, yo le fallo a mi familia. Por lo que dije, por lo que representa a mi padre, por lo que representa a mi madre, por lo que representan mis hermanos, que son gente preparada, que todos somos preparados. Por lo que represento yo, porque yo soy estudiante normalista. Yo termino mi carrera como futbolista, puedo salir a estudiar mi pedagogía y puedo ejercer mi profesión. Entonces yo no le fallo a las personas, yo le fallo a esa mi... Ya vamos a volver con Jason. Lo perdimos un segundo. ¿Qué es eso? Se nos cortó ahí un poquito, pero el tema es... Le hacía referencia también a un, digamos que otro escándalo que se fue conociendo a través de redes sociales y es que al fin, bueno, en Barranca Bermeja, recuerden Independiente Santa Fe, pierde 4-0 y después del partido aparecieron unas fotos donde él y algunos de sus compañeros aparecen unas fotos con unas señoritas ahí como en el hotel, con dos damas. Entonces a través de eso también se armó un escándalo que se habían ido a celebrar o que se habían ido de fiesta antes de... Entonces... Yo me quedé con ganas de preguntarle si Jason seguro nos está viendo que por favor se vuelva a conectar porque yo sí tengo... Quería hablar con él. No, y... Han sido semanas... Difíciles. Difíciles. Por lo ocurrido en la previa con esas imágenes con las dos señoritas después por lo ocurrido en la conferencia de prensa en Barranca Bermeja y ahora por este hecho aislado, digamos, de lo que tiene que ver con la actuación de Perea en el campo de juego del estadio Jaraguay de Montería además del aspecto deportivo que tampoco es positivo para la gente de Santa Fe. Han sido semanas complicadas. Lo que sí es que Santa Fe está teniendo mucho ruido. A ver, la parte futbolística que no está funcionando como todos lo sabemos pero también mucho ruido alrededor que también externo que en realidad también lo está afectando y esperamos que eso, bueno, no afecte la parte deportiva. Andrea, María. Jason, yo de corazón quiero agradecerle el carácter que tiene y la valentía de hablar con nosotros y yo me imagino que ese mismo carácter y esa valentía también hace que usted nos comparta cuál es la lección aprendida después de esto porque yo entiendo perfecto que usted se siente un poco atacado pero muchas veces nosotros tenemos que hacer un alto en el camino y también decir oiga, no me gusta lo que estoy viendo hacia afuera pero hacia adentro también aprendí una lección después de esto porque evidentemente muchas personas se sintieron o nos sentimos desconcertadas y tal vez entre comillas ofendidas después de este acto. ¿Qué aprendió? ¿Qué lección le deja esta situación que vivió? Es que, claro o sea, tú me dices que qué aprendí pero es lo que yo de pronto te expongo primero, nunca había estado en una situación de esas segundo ¿cómo debo comportarme yo en el campo de juego? cuando yo estoy jugando fútbol cuando yo estoy trabajando para una institución prestigiosa o sea, ¿cómo debo comportarme? ¿debo estar pendiente de pronto a la cámara? ¿a qué hay? ¿de pronto voy a hacer esto y cuidado me ven? Hay 12 cámaras, ¿no? Entonces yo ya no yo ya no exacto pero entonces yo ya no yo ya no estaría disfrutando de lo que hago de mi trabajo no sé y lógicamente que yo me o sea, me he puesto a analizar y pensar y digo, ¿cómo debo comportarme? ¿qué debo hacer? cuando el fútbol sí, o sea el fútbol son muchas cosas son muchas emociones las que se manejan lógicamente tú me dices una enseñanza yo voy a tratar de guardar pruebas pero dime cómo hago sabiendo que son muy o sea, es un movimiento como nos toca a todos los que estamos claro, pero no, yo te entiendo Jason pero como nos toca a los que estamos expuestos a las cámaras tanto tiempo incluso como lo hacen ellos ustedes ven de un tiempo para acá siempre se están tapando la boca en los diálogos y todo eso que pasa en la cancha exacto exacto, pero mira que mira, mira, mira mira el contexto y lo que tú me dices tú de pronto tienes ese privilegio para trabajar para la cama mientras que nosotros con las emociones y lo que hacemos estamos dentro de un campo de juego nosotros créeme que no nos fijamos muchas veces a ese tipo de cosas yo entiendo Jason que no hubo una mala intención lo rescato por la valentía de hablar hoy acá exacto pero yo explico yo te voy a decir una cosa súper personal yo tengo a mi hija al lado en el partido de 7 años y yo como le explico que pasa esto y tú tienes hijas me explico entonces digo entiendo pero pues evidentemente si hay una responsabilidad de aquí en adelante supongo para cuidarse un poco más de eso eso es todo sí, sí, indudablemente que yo voy a o sea, en medio de mis emociones igual las personas inteligentes yo creo que no hay que repetirle muchas veces los mensajes y es tratar de captar y mirar a ver cómo cómo gestionar y resolver de pronto para esos momentos pero vuelvo y te digo nos nos están dejando sin armas cada vez más nos están dejando sin disfrutar de lo que de lo que hacemos porque vuelvo y y y y reiteo porque no no se critica esa persona malintencionada mala que se tomó justo el momento preciso que yo creo que volvió y volvió hasta detener el video en ese espacio y tomar un capture y y y y mandar esa imagen para que genere la polémica que ha generado claro que sí yo vuelvo y digo bueno si yo fui grosero pues porque no se toma en el momento de tomar el video y mirar a ver qué es lo que sucedió en una foto porque una foto dice muchas cosas entonces yo digo si van a hablar háganlo con argumentos y vuelvo y reitero en el ámbito deportivo que se critique todo lo que tenga que criticarse porque realmente uno convive con esas cosas uno sabe que uno no es moneda de oro para caerle bien a todo el mundo pero ya el tema personal y que ya difundan algo para querer generar y dañar como también sucedió en una página de que habla isquefutbolistas y princesas que montan imágenes de de las esposas y que qué linda familia y van y monten un video mío cuando no saben la verdad cuando no saben que es ponerle sentido común y es saber que si más allá de que en ese momento me tomó o sea me estaban grabando yo lo que intento es acomodarme mi lica y que yo no estoy pendiente es a que uy me están grabando y me o sea yo yo lógicamente respeto y la palabra que tú me haces y créeme que yo voy a tratar de ponerlo en práctica claro porque vuelvo y reitero nosotros estamos en el campo de juego y se manejan muchísimas emociones así como te sucede como le sucede a ustedes en el programa porque uno siente antes de yo sé que usted antes de grabar un programa sentirán esas cosquillas y esas sensaciones porque quieren hacer las cosas bien y uno en el campo de juego lo que se preocupa y se ocupa de eso hacer las cosas bien jason pues mira